hola, 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 dime hola, ¿cómo estáis? bien, que bueno, ¿ah? a ver, ¿qué dice? ¿qué lees? no, dice, de allí, de allí, tiene un, un, tengo un amor, y un corazón deforme, no, un corazón y un pene, ¿por qué no existe un pene? idiota, ya, háblanos, háblanos de la vida, ¿qué ha sido de tu día? ya, yo, soy así, de arriba de acá, porque yo tengo ocho hijos pelados, entonces, cuando yo los paría todos juntos, no les puso pelo, porque, porque, bueno, yo era muy chica, entonces, ellos no alcanzaron todo en el pelo, entonces, igual los querían, los querían pelados, ellos no les daban cariño a los pelados, los pelados con mamá en ese periodo, por decirle a Suárez, pero ellos nunca me quisieron, de nuevo, se les puso peluca, ¿qué es eso? oh, lo que dijeron de ti, Suárez entonces, parece que tienes hijos pelados, ¿qué es eso? el consejo del día, Witt, Toto ya, Toph, y tú, háblanos de tu familia ¿cómo estás de mamá? hace tanto que no la veo yo te veo hasta cuesta yo te veo los ojos azules no, y si te veo en general no, 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 ni siquiera viérreo la mortar so, que no hay bien cari hear ee acéntate ir a Gracias.